Hola gente, voy a grabar mi primer video Bienvenidos a mi canal, siempre quise ser youtuber Siempre fracaso Siempre lo dejo para Después, y ese después se convierte en un nunca Pero hoy decidí Subir mi primer video y ya Por eso estoy acá El fan número uno Bueno, número dos Número uno Es Romina ¿De verdad? Sí